Él es una gran persona, es un gran entrenador. Todas sus palabras siempre son como inspiración. Él nos ha enseñado muchas cosas, valores, ser buenas personas, grandes humanos y grandes deportistas. Es como una motivación para mí para seguir entrenando y ser también una mejor persona. Me apoya más que mi familia, yo lo amo mucho a él. Yo he sido entrenador durante 36 años y siempre me ha gustado trabajar en los sectores de Strato 0-1-2. Son chicos de escasos recursos. Esa es la vida de estos chicos, de este sector de Kennedy. Se confiere la orden civil al mérito José Azevedo Coges en el grado de Gran Cruz al señor Ricardo Demiro Paitilla Gutiérrez. Pues el reconocimiento que le hacía el profesor Ricardo, créanme lo que es algo que era más que justo y merecido, porque es una persona que para nosotros fue como un papá, para mí creó muchos valores. Estuve entrenando con el profe Ricardo hace casi 15 años. Fue el ejemplo que tuvimos muchos de los deportistas de ese tiempo. Este reconocimiento lo que hace es que me comprometa más con la ciudad que con la juventud bogotana. Que no importa lo que hagan, pero que sean orgullo para sus familias, para su localidad y para la ciudad. Nosotros trabajamos con el tesoro más preciado de la familia, que son sus hijos.